El Centro Democrático y la Carrera por la Presidencia, por José Octulio Baviria. El Centro Democrático no se está adelantando o anticipando a la carrera presidencial. Estamos cumpliendo el itinerario trazado como el gran partido que somos, responsables de hacer una oposición firme y sustentada a los partidos del socialismo del siglo XXI que hoy gobiernan a Colombia, M19 Comunes, BUP, Partido Comunista, Verdes, etc. El Centro Democrático no es un partido improvisado ni que improvisa y es consciente de sus responsabilidades. Tenemos una amplia representación en el Congreso y nuestro líder, el expresidente Ángvar Uribe Vélez, en la figura política más reconocida de la nación. El Centro Democrático no enfrenta números adversos en las encuestas. Al contrario, la impopularidad es el signo distintivo de Gustavo Petro, el Centro Democrático reconocido como la mayor y más disciplinada fuerza política de Colombia. No nos estamos adelantando ni es extemporáneo un proceso de selección del precandidato presidencial de un partido mayoritario, porque apenas faltan 16 meses para las elecciones del Congreso. El Centro Democrático quiere que esa fecha sea concurrente con la consulta popular en la que se debería elegir al candidato presidencial común y unitario de todas las fuerzas contarias al continuismo petrocomunista. El Centro Democrático iniciado, proceso muy racional y ordenado, tendiente a seleccionar el candidato presidencial único que represente la libertad y el rote al candidato de Petro. El itinerario tiene cuatro fases. La primera fue la inscripción de candidatos para la selección del precandidato único del Centro Democrático que lo deberá representar en una consulta popular interpartista. La segunda será conformar esa amplia coalición popular e interpartista y que sus candidatos acepten medirse entre ellos en marzo de 2026 para elegir al candidato presidencial único de las ideas de la libertad. La tercera será ganar la presidencia en la primera vuelta o ampliar la coalición de la libertad en caso de que haya segunda vuelta. La cuarta será conformar un gobierno de reconstrucción nacional que restaure la esencia, construya la paz política y emprenda el crecimiento económico. Álvaro Uribe ha anunciado repetidamente que el candidato que representa la libertad frente al socialismo al siglo XXI no tiene que ser necesariamente el Centro Democrático. El Centro Democrático buscará reunir a todo el espectro político que comparta los valores de la libertad. En cuanto a que el precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe, haya subido a la palestra, nos merece todos los elogos. Algunos se quejan de que su campaña tiene mucha financiación, magnífico que la tenga. Un sólido financiamiento es claro, indicador de confianza de muchos ciudadanos y de viabilidad política de un candidato. Contar con recursos es fundamental para llevar a cabo una campaña eficaz. Lejos de ser fallido, el video de lanzamiento de la precandidatura de Uribe Torbay generó un gran impacto. Se convirtió en noticia nacional e internacional. El artículo de El País de España es prueba de ello. Durante toda la semana, Ioi su reconocimiento como posible candidato del Centro Democrático debe ser mucho mayor que el que tenía antes del lanzamiento. En conclusión, el Centro Democrático está comprometido con un proceso transparente y democrático para elegir a su representante en las elecciones de 2026. La estrategia está enfocada en unir a todos aquellos que valoran la libertad y el progreso para que seamos una alternativa sólida al petrosantismo.